Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión vamos a abordar la temática deportiva, concretamente el fútbol, porque es muy difícil trazar un mapa del fútbol local y regional sin acudir a su testimonio, su trayectoria como futbolista, como director técnico y también con trabajos que tienen que ver con la dirigencia. Nos referimos y está presente en los estudios de Unirío TV, José Sebastián Cacho Echeverría. Cacho, gracias por venir a los estudios de Unirío TV. No, por favor, un gusto estar aquí con usted. Cacho, bueno, te retiraste de la dirección técnica, siendo el campeón vigente con la Asociación Atlética Banda Norte. ¿Cómo estás viviendo estos meses? ¿Alejado de la cancha o más lejos, en realidad, de la cancha? Sí, sí, y con un poco de nostalgia, porque indudablemente no solo el final con lo de Banda Norte, sino todo el tiempo que estuve en el club, fueron cinco años con el 70% del mismo plantel, tuvimos muchísimas, pasamos por partes malas, por partes buenas, por partes intermedias, y terminó en el campeonato, pero previo a eso hubo muchísimas cosas, que creo que fue lo que nos hizo tan fuerte en el final y en todo el año 2016 para terminar corroborando con el campeonato. Pero no debemos olvidar que en el 2013 y el 2014 debemos superar ese flagelo feo que tiene la parte del descenso, del promedio. Y bueno, todo ese trabajo se hizo con la mayoría, como te decía, de los muchachos que luego fueron campeones. Así que creo que también toda esa mala parte que pasamos lo sirvió para endurecer y terminar de la muy buena forma como se terminó, no solo con el campeonato, sino con la final anual, que Banda Norte la había jugado tres veces y no la había podido ganar. Y bueno, este año también se dio eso. Así que bueno, quedó un plantel importante, un plantel competitivo, que bueno, está demostrándolo hoy en el otro certamen, que verdaderamente es un equipo que está muy bien plantado. Llegaste a la decisión de alejarte de la dirección técnica, luego de 29 años de trayectoria ininterrumpida como director técnico, pero también no lo hiciste una vez obtenido el campeonato, sino que lo habías anticipado. ¿Cómo llegaste a esa decisión, Cacho? Y fue mitad de año, mitad de año tuve un inconveniente, se puede decir físico, no me sentía bien cuando volví a casa, ganamos, perdés lo mismo de cualquiera de los tres resultados. Y era una situación que no la había vivido anteriormente, nunca me había pasado. Entonces dije, bueno, por ahí se va presentando el final y bueno, hay que aceptarlo. También ya me costaba muchísimo, lo nuestro es trabajo una semana en el campo de juego, ya las piernas no son las mismas. Y bueno, como todo en la vida, se va pasando, uno lo va superando y empecé a ver que era el momento justo de retirarme en mi club, porque ahí nací en el año 71 futbolísticamente. Y bueno, en el 75 había sido campeón como jugador, había tenido una trayectoria linda en la institución, volví a tenerla, no sabía en ese momento lo del campeonato, pero lo veía como un momento justo, lindo, lo hablé con mi familia y bueno, me dejaron la decisión a lo que yo pensara. Y así fue que la tomé duramente, porque después de tanto tiempo, después de no saber hacer otra cosa que no sea eso, se hace difícil, pero había que tomarlo, había que poner el temple que uno ha tenido en la vida para pelear el día a día. Y así fue, fue una de las peleas, creo, más difíciles y mayores que tuve en mi vida, la de decir hasta que llegué. Pero habla también de cómo te tomás el fútbol, de cómo te posicionás ante el fútbol. Y este Cacho Echeverría que veíamos como técnico, ¿era el mismo que veíamos como jugador, con ese temple, con ese carácter? Sí, 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 el fútbol ha sido mi vida, al margen del nacimiento de los hijos, de la mujer que he tenido toda mi vida, que es mi señora, son momentos muy lindos, los momentos del casamiento, todos esos momentos son, y los momentos importantes, como es cuando perdés a los seres queridos, uno no lo sobrepasa eso, pero luego de todo eso ha sido, esto del fútbol ha sido mi vida desde el colegio, desde el colegio primario, secundario, yo viví aquellos campeonatos impresionantes que hacía el colegio PIA, fui alumno de los PIA, termine ahí en secundario, y ahí comenzó, luego de eso ya vino Banda Norte, vino el fútbol, fueron 15 años jugando, y hoy me lo facturan las piernas, pero bueno, con gusto, y luego de que dejé, ahí nomás lo perdí al jugador, y comencé con este otro, y bueno, ahora me está costando perder este otro, está costando, porque uno también se pone grande, se pone más nostálgico, y cuesta un poquito más, lo otro se olvidó rápidamente, porque seguí lo mismo con otra función, así que todo, como te decía, mi vida ha estado circuncrita al fútbol, 100%. Pero nos decías, fuera de cámara, que se habéis ligado a Asociación Atlética Banda Norte. Sí, sí, el presidente, cuando yo hablé con él, me dijo que era una pena que me alejara del club, y me he quedado ahí, junto con una subcomisión de fútbol muy joven, que ya había encajado muy bien conmigo en la fase de conductor del grupo, en el fútbol, y hemos tenido un gran entendimiento con un grupo de jóvenes que lo conoce Claudio Moyano, encajamos muy bien con el presidente, con Marcelo Ferretti, y bueno, un poco alejado de la parte futbolística, estoy en todo lo que es la parte publicitaria, en toda hora Banda Norte organiza una rifa importante, porque, no sé si sabías que a fin de temporada ganó el coche de la liga, el premio anual, y bueno, se hace una rifa importante, en una cena, estoy trabajando en todo eso, o sea, estoy ligado al club, alejado de la parte futbolística, pero ahí cerquita de todo lo que rodea a la institución, y bueno, en el momento que me piden alguna opinión en lo futbolístico, como te decía, toda esta gente joven también la doy, siempre con la salvedad de no meterme en el equipo que está jugando, porque no es mi forma y no es mi parte tampoco. Cacho, te invitamos a hacer una pausa y te reiteramos el agradecimiento por estar aquí. Cómo no, por favor. Hacemos la primera pausa de este nexos con la presencia de José Sebastián Cacho Echeverría. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexos con la presencia de José Sebastián Cacho Echeverría. Cacho, nos comentabas en el primer bloque acerca de las sensaciones, la trayectoria resumida como director técnico, y hablabas de este paso, de lo que fue de pasar de jugador a director técnico. Comentanos cómo fue ese paso y si ya sabías que como jugador luego ibas a asumir la dirección técnica. Sí, porque en mi etapa de jugador yo ya no estaba, siempre fui, me gustó mucho la parte de formar los grupos. En todos los clubes estuve, siempre haciendo cosas, juntando a los muchachos. Y eso fue lo que me llevó en mi paso por Banda Norte, por Estudiantes y por Atenas, donde tuve la suerte en los tres clubes de saber lo que es salir campeón. Único jugador de la liga. Sí, sí, yo creo que sí, si no son muy pocos. Entonces, siempre me caracterice por eso, por la amistad con el grupo, por eso yo siempre digo que no me gustaba mucho la palabra de director técnico, sí, conductor de grupo. Siempre he sido, no lo estudié, nunca vine a la universidad a estudiar eso, eso creo que fue innato. Lo tengo, muy fácil me sale. Es muy difícil que a mí los grupos, en la parte futbolística, en la parte dirigiendo, se me hayan ido algunos jugadores. Muy poquito, muy poquito. Yo ahora, cuando uno hace un reconto, llega a la conclusión que fueron muy pocos los jugadores que se fueron en toda la trayectoria, que son muchos, casi 30 años. Entonces, eso es bueno, porque uno ha sabido, no es fácil, ha sabido mantener esa situación que es la de formar el grupo. Y en la otra etapa, que era la de jugador, también me integraba rápidamente. Yo, por ejemplo, cuando paso de Banda Norte a Estudiantes, no era fácil. En aquellos momentos, se había perdido el clásico Estudiantes de Atenas y había pasado a ser estudiante de Banda Norte, Banda Norte Estudiantes. Fue en la década del 70. Y bueno, no fue fácil ese paso, y sin embargo, lo superé. Terminé, terminé haciéndome querer, terminé sintiéndome parte de la institución, a pesar de que solamente fueron un año y medio, en la década también un año y medio, los cinco o seis años fueron en Banda Norte, donde, como usted decía, donde nací fue y pasé mi mayor parte. Después también he jugado en la liga, en la canalense, he jugado en la liga de Río Tercero. Pero ya eso, ya cuando voy dejando. Y el final, integrando el Deportivo Italiano, que luego desapareció, fue una linda experiencia con todos los muchachos que habíamos dejado de jugar y que nos juntamos ahí para esa experiencia, que terminó siendo muy linda, también con un ascenso en la B, que me llevó a otra estrellita para... Y el sabor de saber lo que es Ari Campion en la división de ascenso, que también es muy lindo. Claro. Cacho, ¿cómo llegas a Municipal, esa primera experiencia en el 87 como director técnico? Bueno, ahí yo dejo y yo dejo en el 85. En el 86 estoy jugando los torneos libres, ya sintiéndome veterano del fútbol, hasta que aparece la oportunidad de municipar un club que yo no había ido nunca, no había pasado ni como jugador, ni como simpatizante, siempre jugando en contra. Claro. Y bueno, ahí Omar Garrasa, Hugo Andrada, fueron a buscarme, me invitaron. Le dije, bueno, que iba a probar en un lugar difícil porque no es un club fácil en cuanto a que los recursos no son muchos, en cuanto a que las campañas normalmente son de mitad para abajo, es difícil pelear arriba con los equipos chicos. Y bueno, tuve una experiencia hermosa de dos años, 87, 88, el pedido de que me quedase, pero ya ahí un poco demostré que lo mío podía servir y ya me llamaron de Toro de Moldes y de Atena y ahí comenzó ya lo que fue cambiando año a año y pasando por un montón de lugares. Pero una experiencia muy linda con la gente del club que me hizo sentir como si fuese de toda la vida en el municipal. En el primer año zafamos del descenso de la última fecha y con una campaña bastante irregular, no estaba bien el club, no estaba bien el grupo y el 88 fue un campeonato hermoso en el que estuvimos peleando entre los cinco de arriba y terminamos ahí, lo que no es poco para el club, jugando en la parte del torneo, quien iba a jugar el torneo de Interliga con Albert en un y de vuelta, que terminó apenas en cancha estudiante, en un tercer partido. Una muy linda campaña que me queda en el recuerdo de un montón de jugadores, de un montón de gente y principalmente de la gente seguidora de un barrio futbolero. Muchos me dicen por ahí que la cancha tiene que salir de ahí, pero realmente el barrio Santa Rosa a mí me demostró en aquellos tiempos que ha sido en el paso de los años uno de los clubes y de la gente más seguidora y más leal al técnico y al jugador que he conocido. También como técnico hiciste mucho hincapié en sintonía con esto del manejo del grupo, en la cuestión de infraestructura, de que el club se presente en orden, en diferentes aspectos. Bueno, ahí está también otra cosa que está a mi favor, al margen de la conducción. Me gusta que todo lo que rodea, que esté bien, para que el jugador esté cómodo, lo más cómodo posible. Nuestra liga no aporta mucho en cuanto a, salvo el caso de estudiantes, a que al jugador no le falte nada. Bueno, por ahí hay lugares donde no hay gente, no hay directivo, las cosas no se consiguen. Y no he tenido inconveniente en cuanto a tanto tiempo que ha andado en esto, tanta gente que conozco, salir a buscar. Como darle una mano al que está cortando el pasto y ponerme como que no, como bobera no se me ha caído nada. Así que eso ha sido también parte de todo esto que yo lo he puesto en la faz de conducción. Si alguien lo hace, mejor no me meto, pero si nadie lo hace, lo hacía yo. Y bueno, un poco ahora también, todo eso me ayuda a que todo eso que hice en aquel momento, un poco ahora lo pueda trasladar a la parte, a la tercera parte, que sería la mía, en el club, con lo que estoy haciendo ahora. Claro. Cacho, te reiteramos el agradecimiento, te invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos con más diario. Cómo no, cómo no. Hacemos la última tanda de este nexo con la presencia de José Sebastián Cacho Echeverría. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo es con la presencia de José Sebastián Cacho Echeverría. Cacho, bueno, nos ha quedado corto el programa para hablar sobre toda tu trayectoria, pero queremos hacer hincapié también en tu faz como jugador. Dijimos, campeón con Banda Norte, con estudiantes, con Atenas. Por allí te hemos escuchado decir que, con humildad, que no fuiste el mejor, pero tuviste la oportunidad de jugar con los mejores y contra los mejores. Sí, sí, es verdad. Mi característica de jugador en los planteles era uno más, era un jugador más bien aguerrido, de estar siempre bien físicamente. Pero bueno, algo de haber tenido porque todo el lugar donde fui terminé jugando. Entonces, me adaptaba rápidamente el grupo y tenía una condición muy grande que era la de conocer mis limitaciones. O sea, yo sabía que lo mío era hasta ahí, hasta ahí cumplía. Lo demás lo hacían los otros. Entonces, cosas que hoy no es fácil hacer entender al futbolista, que cada uno lo suyo es lo que tiene que colaborar para que el grupo esté bien. En eso fue una condición que tuve. Y bueno, así anduve por todos lados. Como te decía, el final del deporte vitalino fue muy lindo también. Juntándome con muchachos con los que había estado en Atenas, con estudiantes de Banda Norte, hicimos un mix muy lindo ahí, que terminó con el ascenso. Y bueno, luego en la fase técnico, los tres campeonatos con Atenas, estos dos con Banda Norte, el ascenso con la Juve de Baigoya también. Gente muy buena, muy seguidora, que también me acogió de una forma muy buena. Me hizo sentir como de la casa, cuando tampoco nunca había pasado por ahí. Porque uno por ahí va a los clubes donde dice, ve, en un momento jugué, algún dirigente me conoce, sabe quién soy. Pero cuando uno va a lugares, como también me tocó Estrella de Jovita. En La Pampa incluso. En La Pampa en Esportivo dos años, donde también peleamos el campeonato hasta el final. En Estrella perdimos el final justamente con Esportivo y Relicó. Siempre llegando al final con muy buenas pretensiones. Gente también que me hizo sentir muy bien. Los tengo grabados en lo que ha sido mi campaña, porque son momentos muy lindos que pasé. La gente de Toro de Molde, donde estuve poco, estuve un año en el 89, pero previo a eso quedó un plantel que en el 90 también salió campeón, con muchísima gente joven. Así que en todos lados, como te decía, tanto jugando como dirigiendo uno ahora, cuando hace el balance, lo nota en los lugares donde va, que algo dejó, principalmente el respeto, al margen de que cuando uno le tocó, bueno, todos queremos ganar. Esto es el día a día y no se puede dar ventaja. Se vive del triunfo, pero como siempre lo he hecho con respeto, lo he hecho reconociendo el lugar donde he ido. Llega esto que, como te digo, uno ahora va y se encuentra con gente que le hace sentir y le hace saber todo aquello que pasó, que ha sido bueno. El reconocimiento. Exactamente. Cacho, siempre se habla y se compara de lo que fue el fútbol, por ejemplo, el que vos jugaste en la década del 70 con el actual, más allá del contexto, de la situación fuera de la cancha, dentro del rectángulo de juego, en lo táctico, en las características de juego, ¿qué se ha cambiado? Para mí el fútbol sigue siendo, dependiendo de los buenos jugadores, cuando vos te toca dirigir un equipo que tiene buenos jugadores, se hace mucho menos problemática la situación. Sigue pasando por ello. El 9 cabecea, el arquero ataja, los volantes juegan. Eso no lo va a cambiar nada, al margen de que muchos digan que la táctica es el 2-3-5, todo lo que vos quieras. El fútbol sigue siendo el mismo, sigue dependiendo de ello. La experiencia que le lleva es la de decirle lo que a uno le ha pasado en su vida, en su etapa, hacerle conocer el lugar donde va, porque cada cancha tiene lo suyo, cada pueblo tiene lo suyo. Entonces uno eso es lo que le transmite, la dificultad que podemos tener en cada cancha donde uno va domingo a domingo. Pero después, lo importante de todo esto sigue siendo que, lo que yo te decía en un momento de mi parte futbolística, de que el jugador entienda las limitaciones, para qué está uno, para qué está el otro. yo sigo pensando que el volante creador tiene que crear y no tiene que andar corriéndolo al 5 de atrás, tiene que ir a hacer la mitad para arriba, que tiene que tener dos delanteros punzantes, que tiene un muy buen arquero y una defensa que sepa en el momento que la tiene que sacar y en el momento que se puede jugar. Sigo pensando que los marcadores de punta que pasan el ataque son muy importantes, no me gusta el marcador de punta que juega como un soldadito ahí parado. O sea que el fútbol de aquellos años yo traté de trasladarlo y en los clubes donde me fue bien, donde terminé campeonando, donde terminé peleando, se dio esa parte. ¿Entendieron eso que te estoy diciendo? Que se jugaba en el 70, en el 60, y se va a jugar, yo seguramente no lo voy a ver, pero se va a seguir jugando. Que el fútbol de ataque, el fútbol de, que por ahí, como decía Don Renato, Cesarini, el de la manta corta, que te tapa la cabeza y te destapa los pies, pero que te da satisfacción y porque creando allá en tu arco la sacas mejor. Hay veces que se erra y cuando se erra se complica, porque si está en 7, 8 situaciones y la erra se complica, los otros también juegan, pero en general, cuando encuentro un equipo que convierte y que va al frente, te da más satisfacción que lo otro. Cacho, de las miles de situaciones que has vivido como jugador y también como director técnico, te pedimos que nos rescates alguna anécdota, alguna situación por lo gracioso, por lo cómico, por lo relevante del personaje entre tantas. Sí, fueron más dirigiendo que jugando, porque uno jugando ya depende de quién conduce, depende de... ya cuando vos te sentes de la parte de director técnico, sos vos quien conduce, entonces si por ahí te equivocas, la tomas como que fue en el rostullo. Aquella jugada que hace poco la hizo la Volpe, yo la hice en la Plaza Manuel Ocampo, tirando. En la Plaza Manuel Ocampo tiene el banco bien, un poquito menos de medio metro de la línea. De la línea lateral. De la línea lateral. Y bueno, el defensor central, la chica, yo lo estoy viendo en línea, esto era Atena con Alune. Y veo que pica el 3 de atrás. Y la pelota queda ahí, bien al frente del pie mío. Y veo que cuando... Si él la tira hacia adelante se iba solo, venía de atrás. Claro. Entonces tiré el pie y justo... Yo tiré el pie para sacársela. Y justo lo tapé. Cuando le pego la pelota estaba el pie mío. Y se armó un bardo. Por supuesto, me expulsaron como correspondía. Vino el árbitro y me dijo, ni hace falta que le diga que se vaya. Me fui solo. Eso me quedó. Y bueno, hace poco que le hizo la Volpe ahí en el fútbol mexicano. Me trajo el recuerdo. Pero bueno, tantas anécdotas. Tantas anécdotas. Líde a los lugares donde hemos ido. Una vez nos prestaron una casa en Atena para concentrar. Era una época muy mala de Atena. Y nos prestaron una casa céntrica. Y un calor esa noche. Así que terminamos durmiendo todo en el patio. Tirando los colchones en el patio. La concentración fue parecida una carpe gitano en una concentración de futbolista. Pero bueno, todo eso, como te decía, es lo que va llevando a que el grupo se vaya formando, el grupo te vaya conociendo. Y una de las alegrías mayores, también como una anécdota, ha sido este final con Banda Norte. la verdad que me ha en un momento me ha quebrado en varias oportunidades porque incluso una cosa que nunca me pasó en la charla en el partido final, hablando, me quebré porque era una satisfacción, era algo que sentía tan en lo profundo de llegar a esa etapa que ya la había vivido como jugador y vivirla como conductor en el final. la verdad que no es anécdota graciosa, pero sí me queda como una de las más importantes que he vivido en los cuarenta y pico de años de estar en el fútbol. Cacho, por último, te sumamos al debate nacional en el cual todos somos director técnico. ¿A quién ves en la selección como director? Yo, por lo que he trabajado y por su estilo, me gusta lo de Simeone, pero claro, hay que ver qué posibilidades hay de que venga y si no, si fuese lo local, yo creo que entre el técnico de Boca y el técnico de River, ahí entre Gallardo y Echelotto, me parece que podría estar. A mí un técnico que siempre me, pero no tiene cuerpo para la selección porque en esto también pasa por todo eso, que es Alfaro. Alfaro, todo lo que agarró, Alfaro ganó todo con Arsenal de Sarandí, que muchos dicen, yo estaba grandona, no, no, ya demostrado, la capacidad ahora fue gimnasia. Lo que pasa es que cuando lo tocó con lo grande, como fue San Lorenzo, por ahí a lo mejor no estaba preparado, pero es un técnico muy audaz, muy preparado, yo veo que los equipos de él se le llega muy poco, me parece a mí que con su impronta serviría, pero por ahí como no ha dirigido lo grande, también eso en AFA también pesa, yo creo que si no ven, no vienen de alguien de Europa, debería estar ahí entre los dos de los clubes grandes porque también tienen cuerpo para aguantar, lo que viene, cosa que no es fácil, no es fácil, viene un momento muy difícil, exactamente, muy difícil, esto de, pero también hay que ver cómo se enchufan los jugadores, yo creo que los jugadores no estaban bien, estaban a contramano, uno no sabe por qué, porque está lejos, pero no lo veía suelto, un equipo como que no se veía, se veía muy tensionado todo, y bueno, la pauta la da lo que pasó con Messi, con el árbitro. Cacho, te agradecemos mucho la visita a Unirrio TV, nos ha quedado corto el tiempo, pero no faltará oportunidad para seguir hablando. Cuando vos quieras y me han atendido muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Llegamos al final de este nexos con la presencia de José Sebastián Echeverría, la invitación, como siempre, de lunes a viernes a las 18 horas, continúen con la programación de Unirrio TV, muchas gracias. Unirrio TV, Unirrio TV,